bienvenido mi gente a este podcast las bellas y las bestias se supone que nosotros somos las bestias pero no jugando exacto me puse nervioso vamos a dar las gracias a la gente de vinte punto de oro de república dominicana y del mundo papi esa gente no solamente tienen tichel tienen gorra, tienen jogger tienen los cartoncillos con la cara de coco no, eso mentira ya están, lo compraron todos así que ya no van a salir de la página y tienen la mercancía de leche con coco señores, por favor apoyen, nos dan un porciento así que síganlo en sus redes sociales como arroba vinte punto de oro y su página web www.vinte.org hay que hacer una promoción con ellos mira también a la gente de NYC Medical of Queens NYC Medical of Queens ubicados en la 79 16 de la 37 avenida Jackson High Queens, New York o una vaina así mira busquen 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 van a encontrar si ustedes están malitos si ustedes tienen un familiar en Nueva York es lo primero si se llegó ahí si llegó bien si llegó con lo importante exacto porque se va mucho porque se llegó mal que vayan en NYC Medical of Queens también también entonces si tienen un familiar en Nueva York por favor dale el número de teléfono para que llame y vaya y se haga su chequeo general su prueba del COVID si tú viajas también si lo importante si tú viajas en avión porque si tú viajas en York y vaya que pasó esta gente son clínicas con varios especialistas dentro tanto nutricionistas como cardiólogos como ginecólogos etcétera etcétera así que nada sigan sus redes sociales ah importante perdón hablan español y no de español dominicano dominicano te van a entrar tu culebrilla tu bolondrino tu cicote el huesito de la contentura todo es sabay todo es sabay había un ruso ahí pero lo votaron no que no entendía el español tal vez el huesito de la constitura mal a la de él tengo que ir por el cicote yo por el cicote síganos en sus redes sociales como arroba NYC Medical of Queens ahí abajo el número de teléfono llama hombre llama a los que están en audio también se me olvidó que hay gente que escucha esto en audio la gente de Patreon también sin más gracias la gente de Patreon sigan aportando desde 5 dólares en adelante eso no es nada dos cerveza dos jumbo cerveza y medio exacto pero tan cara ya subieron sí así que apóyennos desde 5 dólares en adelante para poder seguir bebiendo romo y trayéndole a ustedes algo que es bien importante botar el golpe coño viejo ajá para dar un maldito tapón del diablo una vaina tú no pones la mierda tú te vas a reír aunque sea un chingo claro un chingo así que muchísimas gracias y lo escuché entero pues eso claro 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 que creo que Bella estamos aquí ya lo verdad nos la saludamos al principio ay sí oye es verdad tú no estás aquí hoy ay ojo aquí de público se me olvidó se me olvidó que estás aquí claro que hola hola yo aquí como siempre trayéndoles el tema de hoy de hoy el cual es el dominicano cosas que hacemos los dominicanos o que tú sabes no sé es que los dominicanos somos nuestra propia especie de verdad nosotros somos particulares somos diferentes aquí vamos a decir que para ustedes que son cosas que hacen los dominicanos que no hace nadie más a mí ¿por qué tú me preguntas a mí? yo yo no estaba de acuerdo con este tema diablo que te digan yo ni dominicana soy que lo que tú dices mira no hay algo que estábamos dejándote de cámara que es verdad ¿por qué a los niños chiquitos el dominicano sabe que el hipo el hipo el hipo es una no sé no hay una explicación todavía lógica de por qué pasa el hipo yo creo que sí pero no somos médicos no somos médicos no dicen que por falta de oxígeno pero o sea como que no hay una explicación todavía hay irritación y falta de oxígeno sí porque es como una contracción del tórax o sea como un eso es lo que es una molestia yo no creo que o sea no tiene ningún otro tipo de entonces ¿por qué el dominicano? puede ser un síntoma de una enfermedad en los niños si tú tienes hipo voy a irte a chequear en YC en Queens entonces al dominicano se le ha ocurrido que a los niños porque tú sabes que uno se ajusta un talón de agua de una vez que te pone así boca abajo que si te asusta un niño para que tú veas no entonces agarran un jodido hilo buscan un hilo un hilo y buscan un hilo ¿verdad? se lo embarran en la boca o sea un burro y esa gente es la misma mierda literalmente y agarran con el dedo pulgar agarran y se lo estrayan en la frente del garajito y se le quita el maldito hipo entonces ¿cuál es la relación entre el hilo? o sea tela ¿de qué le iba? puede ser algodón lo que sea no polieste polieste hay algodón y la baba de tu abuela o de tu madre lo que sea pegada en tu frente no entiendo ¿por qué el dominicano saltó con esa vaina? te asusta al niño pero de manera larga lo que pasa es que yo creo que el tema del dominicano como que te va aquí a la concentración de escribir porque dice aquí hay una culebrilla y una vaina rara ¿te asusta? porque mi tema de lo dominicano es este que yo creo que tiene mucho que ver con eso el dominicano tiene una habilidad de hablar baba loco o sea es increíble y no lo estoy diciendo como algo malo o sea yo soy una de las cosas que más disfruto tú le pregunto al dominicano hay extranjeros que se pasen no, no, no tú le pregunto al dominicano ¿cómo tú estás? o bien o mal porque quizás son las dos respuestas sí o no ah, usted sabe ahí luchando pero la verdad es que imagínate yo vine al trabajo o sea diablo y la tipa de servicio al cliente o la banquera di que ok ¿qué hago? buen día señor ¿cómo usted está? no, aquí tú sabes peleando porque tú hijo de la gran puta del banco me te dice don, ¿cómo usted? esa era la pregunta si bien o mal pero es verdad te tiran el cuento mira porque yo salí ahora mismo de la casa y la mujer me iba peleándome y tú como que no, pero es que Pato tú le preguntas que no no, porque eso del COVID que usted le piensa no, mira tú sabes que yo en verdad a mí me dio como algo al principio como hace como 10 meses pero yo no creo que eso no era nada porque entonces yo me, tú sabes me puse un vivaporru y se me curó y era como que no era tos de verdad pero sí, 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 sí claro que sí claro que sí siempre le puedo ayudar anda para el carajo papá qué maldito ¿cuál es su número de teléfono? ¿cómo se ha dado cuenta de la mamá? no, tú sabes mira, porque el primer número de teléfono era cuando yo el diablo caballero ¿cuál es su dirección? no, mira lo que pasa es que yo vivo yo vivo cerca de aquí lo que pasa es que yo cojo esta guagua y me dejan pero esa no es mi casa en verdad yo a veces me quedo donde un tío tú sabes la dirección de los dominicanos a lo mejor y en el caballo pues allí allí hay muchachos tú le pides dirección a un dominicano y le dices no, mira tú ves el colmado Clionda lo que pasa es no es en ese colmado no es arriba de ese colmado tú vas tú le preguntas a ella dónde vive el cojo ella sabe entonces ella te va a decir y al lado del cojo hay una banca y escúchame bien el de la banca si la de la banca no está ahí te jodiste porque tiene que esperarla porque ella es que sabe dónde queda el pedido es ya di que tú te pones la banca ella te ha hablado del marido pero tú la aguantas anda por el cojo porque a mí me tienen botada yo le pregunto una dirección pues no no le he subido no, mira un lío un lío mira porque el esposo mío cuando iba por esa calle mira tú le das derecho para allá para allá para allá abajo para allá abajo y dobla por un colmado no ajá tú vas donde un doctor ajá ah cómo usted se siente no sé qué y tú le dices no mira la verdad que me duele y dicen ah mira tú sabes qué a la esposa miña una vez le dolió puede ser que tú y tú dices sí 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 no y los dominicanos somos doctores todos sí nosotros medicamos la habilidad del dominicano de autodiagnosticarse en frente del doctor porque tú estás donde el doctor y él qué le pasa y tú no yo creo que yo tengo amigdalitis y ahí está el diploma del doctor di que doy todo doy todo yo me he visto una garrapela aquí en el una garrapela tú ven en YC me digas te entienden te entienden te entienden la garrapela así que llama ya gracias pero esa vaina yo tengo una garrapela aquí en la en la garganta no sé por qué lo puse de cibao no sé no sé me salió no sé qué pasó porque son la gente que más hablan quizás quizás ¿por qué será esa vaina? yo no sé y le gusta hablar de cibao pero una vaina wow tú no escuchas un banilejo hablando bien ellos no son dominicanos ellos son cibadeños cibadeños y tú sabes que yo he notado yo tengo mucha familia obviamente mi familia es el cibao y ellos tienen una habilidad de cambiar las palabras de orden en una oración no es como como tú estás ¿cómo estás tú? ¿y cómo estás tú? y tú dices espérate espérate tu cerebro todavía buffering ¿qué es lo que estás diciendo? ¿cómo tú estás? ya entendí diablo esa palabra que aquí se inventaron también que en vez de nos fuimos fuimos ¿tú lo escuchabas eso? fuimos y di que se me fue me se fue pero eso es como de campo campo esa vaina tú como que estás atacando mucho el cibao no pero Franklin también a veces se le sale su íbano pero a mí me encanta cada vez que le hice yo dije íbano yo le dije es que yo soy de campo yo soy de campo señor Bani Bani ¿qué pasó Bani? un campo ni un pueblo ¿qué pasó? eso es un campo respeto respeto ahora ahí hay vaca bueno sí pero tú eres de un campo de Bani de sombrero exacto más para allá todavía villasombrero entonces otra cosa vamos a decir otra cosa ¿qué tú crees así de una vaina del dominicano que nada más uno hace? que nada más nosotros hacemos que tú dijiste ¿cuál de esto hace? él le aplaudí ah le aplaudí en el avión claro eso nada más lo hace el dominicano ¿por qué se aplaude? bueno porque llegaron a tierra loco yo voy a ser sincero lo heavy es que tuve un canadiense o un francés montado contigo y tú ves que eso queda maña y yo dije ¿qué está pasando? yo sé que es una maña que mucha gente odia pero yo lo voy a ser sincera yo lo hago y con gusto tú sabes lo que es en especial cuando he viajado con mi familia pero ¿por qué? mi mamá mi hermana todo el mundo se queda viéndome que Isabela de verdad y yo ando aplaudiendo pero con gusto y yo digo ¿pero por qué tú lo haces? y yo tú sabes que el piloto se tiene que sentir bien el piloto no escucha eso exacto yo no sé ahí adentro no se escucha nada cállate en mi mente él se siente bien ah ok es una forma de gratitud porque tú le dices tú sabes que lo que ellos prenden en el micrófono que sale la voz hacia afuera o sea él no escucha nada hacia adentro pero es lo mismo que cuando tú rezas en la noche loco que tú rezas y hay alguien viéndote o alguien escuchándote piloto es piloto no Dios es la intención lo que cuenta ¿te entiendes? entonces por eso tú crees que el dominicano aplaude y también no yo aplaudo por la church y porque yo entiendo que es un buen gesto pero también porque molesta a mucha gente o sea mi familia le dice ay de verdad tú vas a ponerte a aplaudir y yo wow no yo me imagino que tú te levantas del asiento si hemos llegado y sabe otra vaina también le da una vergüenza a mi mamá cuando yo viajo con ella el dominicano no puede esperar él está en la última fila ya eso se me encojona se cuelan y él se para amigo tiene que salir toda esta gente que está delante de ti tú sales de último él está parado ahí no porque tú sabes tirando la pierna pero eso es un hábito que tú hasta lo ves en cómo conducimos la gente no le gusta esperar y le gusta colarse y ellos dicen nada más soy yo pero el problema es que entonces lo ve alguien de atrás y como es dominicano también dice ay yo la ama lo hago yo vamos a darle porque oye lo que piensan yo voy a ser pendejo un poco de atrás oye no es que tú eres pendejo que tú estás cumpliendo con las leyes o sea tú tienes que esperar tu turno no yo digo yo yo soy pendejo no a mí me cría mi papá me cría a mí tú se comienzan tú mira que no mi papá me cría a mí oye me un lío esa vaina es un lío papá la crianza del dominicano coño viejo que tú nunca puedes ser el último otra vaina que sea no porque muy profundo si no se no seguimos hablando entonces otra cosa que el dominicano lo brujo no lo brujo en Haití brujo también no pero ah bueno sí porque el tema de la a ti no te cayeron a ramazo cuando chiquito el de pojo el de pojo el de pojo sí también hay algo que ah el mal de ojo el mal de ojo sí yo tengo una meñita roja pero no es el mal de ojo pero en el pie enséñale a la cámara enséñale a la cámara me viene el mal de ojo ahí eso es por eso pero en el piecito los niños en el piecito sí en el piecito sí para que una bruja no se lo lleve en la noche no de que no lo chupe ajá para que no se lo chupe pero es que le va a chupar el qué y pone porque yo soy chiquito y dije mami pero déjala que chupe la sangre la sangre una escoba atrás de la puerta y una cru no y una y le pintan una cru y como el otro dice un pan sí para que no falte no no eso para que el pan nunca falte para que el pan nunca falte la comida el pan el pan la habilidad del dominicano está desinformado a todo momento tú entiendes porque ellos yo siento que el dominicano escucha algo y ellos asumen que es verdad o leen algo y asumen que es verdad entonces tú le preguntas por qué tú tienes un pan y yo dije no mira tú sabes lo que pasa mi tío a él le pasó esto y entonces después a él una vecina le dijo que pusiera eso y nunca más le pasó exacto y no piensan en estadística tipo coincidencia no no y te tiran para atrás y que no no hay un ejemplo ¿por qué tú eres católico? no pues me criaron mi abuela era católico sí pero tú no tienes decisión o sea ¿qué pasa? yo creo que tú estás entrando en el tema de religión por alguna razón no está bien ok no 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 queremos viral pero así no dale Rigo allá al case no porque yo soy religiosa el problema es que yo no entiendo por qué tú tienes que decir el nombre tantas veces como que él sabe después de la primera vez como que tú llamas a alguien una vez y yo dije el Señor Dios Padre Todopoderoso porque el Señor y se lo repiten como 10 veces y tú te perdiste como la oración ¿qué es lo que tú estás pidiendo? o sea hasta Dios te has dicho ¿qué es lo que tú quieres? literal pero deja de decir mi nombre y para yo entenderte no 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 porque Dios alabado sea Señor alabanza y tú dije bueno como que tú te pierdes yo creo que yo me voy a comer por mi casa en lo que tú acabas ya terminó de decir bueno ah ok está bien dime lo que tú quieras exacto ¿sabes? la habilidad del dominicano de creva en aquel mismo no cree porque el dominicano engancha una vaina en la puerta y dice no yo no creo mucho en eso pero por si acaso por si las moscas no es como la como te digo porque eso tiene como algo como que yo no creo en Dios pero yo rezo por si acaso por si acaso el dominicano tiene el por si acaso metido en trozos de boquinaria ahí está papá Dios dije yo soy un chiste para ti no porque no o sea que es ello lo que bueno ejemplo que pasa también en otros países pero el dominicano también lo hace un ejemplo que no mira una fila una vaina y de repente como que los rumores tú sabes que los rumores de una vez salen a la calle ok están regalando algo y tú te ponen la fila entonces como tú eres un inquieto te ponen ahí adelante y aparecen los bucones ahí los bucones así ay cariño pero vea acá es una fila yo te la consigo yo te la hice cuánto cuánto tú tienes no tú sabes que eso cuesta 300 pesos también siempre pero consigo rápido ¿qué? yo estoy en la fila igual que tú o sea yo tú vas a entrar y vas a pagar la vaina o sea no entiendo no no tranquilo si te hacen sentir filas de delincuentes si si no te hacen de hecho no hables alto no hables alto no hables alto tú me habías que tú tomas no hables y tú dices pero es lo mismo que el dominicano también se inventa trabajos que no deberían ser trabajos ¿cómo cuál? como por ejemplo tú estás en una playa sale un tigre de la nada eh tú no quieres una piña colada ¿qué usted quiere que yo consiga? yo se lo consigo no un mesero él no es un mesero porque él no trabaja en el establecimiento pero que eso si hablo si me lo quito no no porque eso no es nada eso está en la playa porque ahí está más bucanola pero en la avenida en la avenida ¿cómo es? en la avenida España allí están llenos de drink tú te sientes al frente con un malecón es un malecón literalmente como que el malecón está lleno de drink al frente hay tigres que van en motores a hacer delivery ellos no tienen delivery ahí tú no has escuchado la historia de Rochi con Honguito Honguito era uno de esos delivery pero es que a mí me da risa porque no son es como los parqueadores ¿no entiendes lo que te digo? otra vaina también aquí es que ¿qué hacen? ah no espérate los parqueadores pero ni siquiera son de la institución donde tú te estás parqueando ¿tú entiendes lo que te digo? pero que el parqueador no solamente aquí en Puerto Rico también hay no los parqueadores son tecatos pero el tigre no está viendo porque entonces no el tigre no está viendo aquí dale porque si te toca uno que hace así eso es el epítome del parqueador ¿tú entiendes? porque los parqueadores de verdad los parqueadores de verdad son gente que tú primero no viste cuando tú te parqueaste y después tú sales y son gente que están en una silla de plástico pero pila lejos pero con qué moral ellos han hecho un sindicato y te dan un piquecito cuando tú te parqueas para que tú pagues alante ellos me dan un tique ¿qué te asegura? óyeme ¿qué te dice eso? señor cuando usted salga yo no voy a estar aquí hablamos o sea literalmente págueme alante que yo me voy cuando son uno de esos tiques así como que tú sabes que esta gente son independientes son emprendedores tú le llegas yo digo esto tiene que tener COVID o sea esto es porque no puede ser imagínate este episodio tú llegando un bonche ¿verdad? ¿qué es yo? en San Susi ponte tú ahí mismo en el barrio de San Susi en un bonchecito bacano tú sabes que tú vas a salir de ahí a las cinco y media de la mañana ¿verdad? claro tú llegas en aquel entonces tú llegabas tipo doce doce y media una de la mañana tú calentabas antes en una casa de un pane arrancabas para allá claro cuando tú llegabas tenías que engancharte literalmente en un sitio público o sea que este no es tu espacio o sea este es un sitio público y cuando tú te desmontabas te daban un ticket etrujado eso es lo primero ¿verdad? usado sí porque oye ¿cuál es la temática? te dan el ticket etrujado ¿verdad? te dicen y ni te miran a la cara a ver ese de ahí patrón y hacen así mire y comienzan a mirar para el que esté escuchando audio estoy haciendo la mímica del tipo y comienzan a mirar para arriba y dicen no lo que dice ahí porque tú quieres sacar un oído ¿cuánto es? tú no lo lees tú dices ¿cuánto es? o no lo que dice ahí y tú agarras para 200 pesos y tú bajas 200 pesos yo no mi hermano yo lo tengo entero cuando yo salga de allá yo te lo doy no no es pago por adelantado tú a veces como los tigres se ponen brutos tú estás dejando tu carro ahí tú sabes que cuando tú salgas ellos lo van hasta ahí tú cuando ven a ver tienes 200 pesos ahí y se lo paga tú sabes lo que te dicen me devuelve el ticket oye ese hijo de la gran puta porque es para darse a otra gente es para darse a otra gente esa enmienda yo me puse por lo menos invierte en los malditos tiquis o la gran no esto de ganancia yo me puse a pensar también el tema de los colmados porque si en varios países tienen vamos a decir algo sin mirar los colmados pero no son como lo de aquí esto es increíble que los colmados tú vas al colmado para mucha gente que está escuchando esto y no sabe tú vas al colmado y tú le dices dame 20 pesos de shampoo y te miden 20 pesos yo no sé cuál es la medida yo no lo sé hasta el día de hoy pero ellos vienen cogen una funda que también tiene COVID y ellos te echan el shampoo ahí y ellos te lo dan y tú te lo explico esto es baba esto es baba no sé por el peso pero no vamos no vamos tampoco porque yo vendí aceite también detallado yo sé yo sé que tú sí tú dividías la altura entonces por ejemplo te costaba 500 pesos tú lo vendías en 1000 pesos y dividías yo entiendo pero no es verdad que tú vas a coger no 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 es verdad que tú vas a coger un pote de shampoo una funda plática cero medidas en el ojo la medida y ya o sea ahí está bien bye yo fui con la medida dime yo te lo creo pero no te lo creo tú entiendes de verdad como tú como tú un ejemplo dame 20 pesos de hielo con la funda tú la divides en 5 se me derrite el hielo ya para eso que yo hago los cálculos dame 20 pesos de hielo coño la funda de hielo la funda son 70 entera 20 pesos de hielo es una funda de las azul con blanca esa la de colmado claro 20 pesos de hielo eso sí te la dan peta te la dan así mira que no la pueden ni amarrar así la funda explotándose explotándose pero tú agarras y tú dices coño cómo sacaron ese hielo porque te la trajeron tú no la ves que te la echan adelante yo también creo que es importante hacer un disclaimer y decir yo amo mi país yo creo que este es el mejor país del mundo yo también y yo creo que también eso es un tema de tocar que es que el dominicano es fácilmente la criatura más patriótica que existe yo no conozco o sea no mentira el dominicano desde que llega a otro país se le pega el acento déjate de decir no pero eso no tiene que ver porque tú a un dominicano lo apuntas tú dices tú te encuentras un dominicano de otro país tú dices ¿de dónde tú eres? siempre están preguntando porque ellos están atentos los de los otros países pero yo soy dominicano entonces y ahí es que sale todo o sea exacto no que se conocen son familias se conocen los rasgos locos por un ejemplo nosotros somos van y lejos pero un ejemplo nosotros vamos a Jamaica Plain allá en Boston en Massachusetts y tú más o menos sabes pero mira yo confundí un tigre que era de Jarabacoa Jarabacoa que vivía allá y yo dije loco tú eres van y lejos loco eh copay que yo cuánto el tipo no loco yo soy Jarabacoa y yo mira pa'í mira pa'í yo mire no me hables literal me ofendí no más nunca le hablé en la ocasión entera sí todo mal vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir señores no no es una segunda parte así que si te quedas estoy con dudas escríbelo abajo en el comentario ay sí por favor dominicanismo un ejemplo un ejemplo la maldita 12 hubo a las 12 del mes de la noche el 31 ¿cómo tú te la comes? eso es en Colombia también eso en el mundo entero ah bueno pues ya comentario de verdad no como lo de Coco exacto es un rose sí es un rose ah ok aguanten aguanten que yo vengo de allá para acá señores gracias por haber compartido con nosotros gracias Pela siempre las bellas las coquillas y las bilgis gracias a la gente de BigT.deo gracias a la gente de NYC Medical of Queens y gracias a la gente de Patreon aporta con 5 dólares en adelante y otra cosa que no lo dijimos coño que nos estamos perdiendo de decir esa vaina suscríbete al fucking canal loco si tú no te has suscrito si no te has cruyendo si nos estás escuchando por Spotify si ya lo saqué si nos estás escuchando por Spotify ve a YouTube suscríbete aunque no vea los videos no importa pero suscríbete exacto porque es la intención lo que cuenta y síguenos en nuestras redes sociales arroba leche con coco y arroba Bella Break Bella Break arroba Bella Break B-R-E acá en todas las redes sociales así que ¿qué nos falta? nos quitamos bye 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 bye